Me habréis escuchado muchas veces hablar de la cultura como un derecho, pero también como un gran vector de dinamización económica y de creación de empleo. Hoy traigo buenos datos. Hemos alcanzado en el 2023 723.000 puestos de trabajo en el mundo de la cultura, un 4% más que en el año 2022. Estamos a niveles ya por encima de antes de la pandemia. Y esto ha resultado de dos factores fundamentales. En primer lugar, el éxito de la política laboral del Ministerio de Trabajo, de la reforma laboral y de todo que se ha hecho en materia de política laboral. Y también que tenemos un sector cultural muy pujante en nuestro país y esto son muy buenas noticias. Pero es verdad y no nos olvidamos que muchos de estos trabajadores y trabajadoras trabajan en condiciones de precariedad. Y por lo tanto, también desde el Ministerio seguimos comprometidos con el Estatuto del Artista, que es un gran proyecto para seguir combatiendo todas las formas de precariedad que existen y son muchas en el mundo de la cultura en España y de las cuales nos hacemos cargo.